Continuando con la explicación de chicos de Smate de quinto grado con asistente vamos a explicar El resuelve que tiene que ver con el 2.6 división de números decimales con cociente menor que 1 Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Ahora, en una librería se gastó la cantidad que indica el dividendo para comprar cada tipo de artículo Y el divisor indica la cantidad de artículo que se compraron Luego dice, determina el precio de cada artículo Y ese precio lo vamos a determinar efectuando cada una de las operaciones que tenemos en cada literal O sea, cada una de las divisiones, como por ejemplo Vamos a ubicar primeramente el dividendo que es 1.96 Y lo vamos a dividir entre 7 Y nosotros hemos aprendido de que se dividen las unidades del dividendo primeramente Pero nos vamos a dar cuenta de que según lo que tenemos acá Hasta las unidades del dividendo que solamente tenemos acá 1 1 entre 7 no se puede ¿Qué vamos a hacer ahí mi asistente? Bueno, se agrega 0 punto en el cociente Y luego vamos a dividir como Bueno, vamos a dividir tomando estas dos cifras ¿Qué te parece mi asistente? Ahora, luego venimos nosotros y decimos lo siguiente Hoy podemos decir 19 entre 7 Y toca a 2 2 por 7 es 14 Y luego venimos nosotros Y restamos ¿Cómo? De la siguiente manera 19 menos 14 es 5 Bajamos la siguiente cifra que es 6 Y luego decimos 56 entre 7 es 8 8 por 7 es 56 Y si nosotros restamos ¿Verdad mi asistente? Me va a dar 0 Eso significa de que en el literal A Nos va a dar como respuesta ¿El qué? Ahí lo tenemos 0 punto 28 Eso significa que si nos dice Determina el precio de cada artículo Bueno, el precio en este caso De lo que tenemos en el literal A Como artículo que es el bolígrafo Si no me equivoco acá ¿Verdad mi asistente? Su precio es de 0 punto 28 Y esa sería la respuesta del literal A Ahora, en el caso del literal B Nos echamos el mismo piquete Vamos a decir entonces Colocando el dividendo O sea 4 punto 32 Y lo vamos a dividir entre 8 Pero hay un dato muy interesante Nosotros aprendimos de que se divide Hasta las unidades del dividendo Pero 4 entre 8 no se puede ¿Verdad mi asistente? Entonces se agrega 0 punto en el cociente Y se va a dividir tomando dos cifras Así de fácil Es como que nosotros dijéramos 43 entre 8 Toca a 5 5 por 8 es 40 Luego restamos 43 menos 40 Me va a dar 3 Bajamos la siguiente cifra Que es 2 Luego nos vamos a dar cuenta De que 32 entre 8 Toca a 4 4 por 8 es 32 Y si nosotros restamos ¿Verdad mi asistente? Me va a dar 0 Por lo tanto El precio de este artículo Que es una sacapunta Es de 0.54 Esa sería la respuesta De literal B Ahora En el caso De literal C Bueno Vamos a colocar primeramente El dividendo Que es 17.85 Entre 21 Y nosotros Aprendimos De que se divide Hasta las unidades Del dividendo O sea En este caso Sería 17 entre 21 Ah Pero 17 entre 21 No se puede ¿Verdad mi asistente? Porque este es menor Que este Entonces se agrega 0 punto en el cociente Y vamos a dividir ¿Cómo? Agarrando En este caso Las tres cifras Es como que nosotros Dijéramos 178 Entre 21 ¿Y esto A qué va a ser igual? Esto va a ser igual A 8 ¿Verdad? Toca a 8 8 por 1 Es 8 Y 8 por 2 Es 16 Luego restamos 8 menos 8 Es 0 7 menos 6 Es 1 Y 1 menos 1 Es 0 Pero como será La izquierda No contiene No lo vamos a poner Luego bajamos La siguiente cifra Que es 5 Y vamos a decir 105 Entre 21 ¿Y esto A qué va a ser igual? Esto va a ser igual A 5 Colocamos El 5 acá Y luego decimos 5 por 1 Es 5 5 por 2 Es 10 Y si nosotros Restamos 105 Menos 105 Nos va a dar 0 Por lo tanto El precio De este producto Es de cuánto? 0.85 No hay que perder De vista Que aquí nos dice Determina el precio De cada artículo Según este artículo Su precio Es de 0.85 O sea que La respuesta De literal C Nos va a dar 0.85 Y para terminar De explicar Ya lo que es Esta temática Pues en el literal D Siempre colocando Primeramente El dividendo Que es 28.52 Y lo voy a Dividir Entre 31 Pero nos vamos A dar cuenta De que Bueno aprendimos Nosotros Como primer paso Se divide Hasta las unidades Del dividendo O sea hasta el 8 O sea es como Que nosotros dijéramos 28 entre 31 Ah pero no se puede Porque este es menor Que este Entonces se agrega 0.00 en el cociente Y vamos a Agregar las 3 cifras Verdad mi asistente Y vamos a dividir Como que si fuera 285 ¿Entre cuánto? Entre 31 Y esto ¿A qué va a ser igual? Nos vamos a dar cuenta Que toca a 9 9 por 1 Es 9 9 por 3 Es 27 Luego restamos Es 5 menos 9 No se puede Entonces el 8 Le presta a 1 Al 5 Se convierte en 15 Y este queda En valor de 7 No hay que perder De vista eso Luego decimos 15 menos 9 ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual A 6 Luego Como este prestó 1 Quedó en valor de 7 Decimos 7 menos 7 es 0 Y 2 menos 2 es 0 Pero como son 0 a la izquierda No se coloca Porque no contiene ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno Bajamos la siguiente cifra Que es el 2 Y nos vamos a dar cuenta Mi asistente Que es 62 Entre 31 Y toca a 2 Y luego decimos 2 por 1 es 2 2 por 3 es 6 Si nosotros restamos Nos va a dar 0 Por tal razón El precio de este producto Como ahí dice Determina el precio De cada artículo O sea El precio de este artículo Es de Ahí lo tenemos 0.92 Esa sería la respuesta Del literal Bueno Si te gustó El video Da like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal En YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Gracias